Bien, tenemos a Vladimir, entonces vamos a conectar con el hombre noticia, Vladimir Paula, para ver dónde está. Vamos a ver dónde anda, Vladimir. ¿Cuál nos va a decir ahora? Adelante, Vladimir. Así es, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta cobertura total. Telenor, tu voz, tu voto, elecciones presidenciales 2024 y congresuales. Bueno, en estos momentos, como observan el senador por la provincia de Duarte y actual candidato Franklin Romero, ejerce el derecho al voto. Observamos cómo el senador ahora se apresta para doblar y depositar ya las boletas en cada una de las urnas y de esta manera entonces dejar sellado su derecho a la democracia como ciudadano, como dominicano consagrado en la Constitución de la República. Ahí vemos imágenes, repito, de el senador Franklin Romero en estos momentos ejerciendo el derecho al voto. Cobertura total. Deposita la urna P, el senador Franklin Romero. Se apresta ahora para ejercer la misma función en la urna S. Urna S. Ahí está, senador Franklin Romero. Ahí está. Y finalmente entonces ya se dirige para el depósito en la urna D que corresponde a diputados. Así que concluido el proceso, el senador ahora se dirige ya para continuar entonces y buscar... Buscar, señores, vamos a ver. Aquí está el senador donde ahora se apresta para... Se apresta para buscar el documento que ha dejado depositado. Y bueno, en breves minutos ya estaremos tomando algunas de las impresiones del senador de la provincia, Franklin Romero, cómo se ha sentido en el día de hoy luego de ejercer el derecho a la democracia consagrado en la Constitución de la República Dominicana. Cobertura total. Desde San Francisco de Macorís, Telenor. Estamos en vivo. En vivo en estos momentos. Así que vamos a escuchar las impresiones del senador por la provincia de Duarte, Franklin Romero. Vamos a ver entonces, vamos a salir ya del centro de votación para luego entonces escuchar al senador de la provincia, de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Vamos a esperar que salga el senador. Oh Dios. Tenemos, bueno, previo, verdad, el senador está siendo cuestionado por otros colegas en el interior del recinto. Y vamos a escuchar entonces, vamos a escuchar, vamos a escuchar luego de que salga ya. El senador acaba de ejercer el voto en el colegio electoral 0053, en esta escuela Padre Brea, aquí en San Francisco de Macorís. A la espera de su salida luego del sufragio, vamos a escuchar las impresiones del representante de la provincia de Duarte ante la Cámara Alta del Congreso de la República Dominicana, Franklin Romero. Vamos entonces, en estos momentos, a esperar luego de que ha sido cuestionado Franklin por otros colegas y que nos dice a su salida del colegio. Cobertura total en vivo desde Delenor para el Mundo. En estos momentos, tu voz, tu voto. Esta es la fiesta de la democracia de todos los dominicanos, donde hoy se decide quién será el nuevo presidente, quién será... Sí, pero lo que lo grabaron, muévanse. Bueno, nuevamente... Vamos a ver nuevamente el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Continuando, continúa dando las declaraciones correspondientes en día de hoy. Bueno, vamos a esperar de que el senador concluya con otros colegas ahí, porque se ha puesto incómodo aquí. Recordamos que este es uno de los centros de votación de más tradición aquí en San Francisco de Macorís. Estamos en el emblemático colegio electoral de la Escuela Padre Brea. En esta demarcación, muchas personas acuden a votar para ejercer el derecho a la democracia. Tal es el caso de este señor, que a pesar de que está postrado en una silla de ruedas, ha venido a ejercer el derecho de la democracia. Y eso es lo que sucede con los dominicanos de buen corazón. Ya por aquí, en la 0054, continúa también, en la 0054, continúan llegando personas, decenas de personas, a esta hora de la mañana, para ejercer el sufragio, para ejercer el voto. Y, bueno, de esta forma entonces, lograr hacer lo que la ley le permite. El voto de conciencia, el voto para elegir las nuevas autoridades de nuestro país. En este caso, quién será el nuevo presidente de la República y quiénes serán nuestros nuevos legisladores, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Quiénes serán nuestros diputados, quiénes serán, o quién será nuevamente, o quiénes serán nuestros senadores. Así que vamos a escuchar, vamos a ver si ahora podemos tener las impresiones del senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Nuevamente, continuamos, cobertura total. Senador, bueno, estamos en vivo. Vamos a ver si podemos hablar con el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Bueno, hasta el momento, ahora que llegamos aquí a esta Escuela Manuel María, donde nosotros realmente estudiamos siendo niños, y aquí estamos votando, ejerciendo este derecho al voto, que tenemos el derecho a elegir y ser elegidos. En apenas cinco minutos pudimos ejercerlo, y ya estamos mirando que ya hay una cantidad de personas que han venido. Vimos las urnas que ya tienen una cantidad de boletas, pero queremos hacer un llamado a la gente, que se motiven, que todos tengan calma, que vengan a ejercer este derecho que tienen. También sabemos que el traslado a veces se hace difícil, pero hagan de sacrificio que cada cuatro años, si no lo hacemos, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Vengan a votar, no importa la bandería política, vengan a apoyar a su candidato, pero vengan a votar, es el llamado que hacemos nosotros en este momento. Senador, se han estado denunciando algunas colocaciones de carpas por la oposición, violentando las disposiciones de la Junta Central Electoral. ¿Su parecer sobre ello? No tenemos conocimiento de eso, sí hay rumores de que hay algunas carpas y algunas casas, que se están utilizando para inducir al voto o cualquier cosa fuera de lo normal, pero nosotros no tenemos realmente evidencia de eso. ¿Qué es seguirle sortando entonces a la ciudadanía, senador? Sortar a la ciudadanía que vengan a votar, esto es cada cuatro años, no dejen que otros elijan por ustedes, elijan ustedes, y realmente, como he dicho anteriormente, no importa la bandería política, ejercen el voto y apoyen a sus candidatos y a sus partidos. Muchísimas gracias, senador. Ahí está, se hace acompañar también de Cari Lincha Bebe, candidata a alcaldesa del municipio de San Francisco de Macorís, y actualmente también ya dirigente de este partido de gobierno. Cobertura total, señores, acabamos de ver hace apenas unos momentitos, los sufragios, o el sufragio del senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Desde el municipio de San Francisco de Macorís, continuamos en esta cobertura total, Tu Voz, Tu Voto, Telenor, continuamos. Bien, gracias al hombre de noticia, ¿eh? Mira qué dificultad se le hizo para... Bueno, cuánta prensa. ...conversar con el senador. Bueno, vimos ejercer su voto al senador de la república, y que también es actual candidato por su partido, y vimos ahí, ¿verdad?, cómo estuvo acompañado de Cari Lincha Bebe, algunos dirigentes también de su partido. ...